En el municipio de Minatitlán, Veracruz, en el marco de la celebración por el Día de las Madres, este jueves 9 de mayo, en las instalaciones del recinto conocido como Expo Minatitlán, se festejó por parte del Ayuntamiento y del Sindicato de Empleados Municipales a las mamás trabajadoras sindicalizadas y de confianza que laboran en el Ayuntamiento Minatitleco, a quienes se les ofreció un sencillo pero significativo convivio con el propósito de reconocer su labor como jefas de familia. Y madres trabajadoras que se esfuerzan todos los días en sus áreas laborales y al frente de sus hogares. Asimismo, dentro de esta celebración se llevó a cabo la ceremonia de entrega de actas de matrimonio totalmente gratuitas a algunas de las parejas que solicitaron este trámite ante las oficinas del Registro Civil.